Estamos muy alegres en la fiesta de las flores, esto ha estado maravilloso. Estos son los rostros de los años maravillosos, de hombres y mujeres que lo entregaron todo para que tuviéramos un mejor porvenir. Son los abuelos que se benefician de los Centros Vida en Armenia con el apoyo decidido de la Alcaldía. Le agradecemos mucho la maravilla que nos ha dado en el Centro de Galilea, la oportunidad de la ayuda al Cabildo Mayor y la ayuda a todas estas personas que de una u otra manera se benefician, tanto con el dinero en efectivo, como la alimentación, nutrición y centro de esparcimiento. Ellos son consentidos, disfrutan, se distraen y están seguros que hoy más que nunca gozan de una vida placentera. Muy gratificante y de mucha alegría para los adultos, donde tuvimos la oportunidad de que ellos mostraran a través de actividades culturales las fiestas más representativas de nuestro país. Como pudieron ver, tuvieron la oportunidad de mostrar fiestas de la cosecha, carnaval de negros y blancos, también tuvimos las fiestas de las flores y el carnaval del diablo. El Centro Vida Galilea, ubicado en el sur de Armenia, los acogió para cumplir con una jornada donde se representó los carnavales más importantes del país. Le quiero decir a la alcaldesa de Armenia que muchas gracias por todo lo que ha venido a reizarnos y todo. ¿Ya les ayuda? Acá ya ha venido y todo, sí, todo bien. Aquí nosotros atendemos 200 adultos mayores en esta sede. En las demás sedes de la fundación se atienden 120, 60 y 80, o sea, más o menos 400 adultos mayores. Al final de la jornada, estos abuelos se van llenos de entusiasmo con el corazón alegre y se llevan a casa un mensaje para compartir con los suyos.